...sombreada por verdes tamarindos a una mujer del pueblo, a una viuda que con gesto tranquilo hilaba un copo de algodón, entre tanto, mecía la cuna en que jugaba un niño. Bajó un árbol feraz de returieros, a observarla el maestro y el discípulo. De súbito, un viejo octogenario, un asco y escuálido mendigo que sostenía fatigosamente un cántaro colmado. Ante el sencillo grande tuve el paso de la viuda. Buena mujer le dijo, si hay en tu corazón misericordia, ayúdame a llevar hasta el vecino pueblo esta carga fatigosa y dura. La viuda, con gesto compasivo, tomó el vetusto cántaro y arcilla y abandonando al niño y el uso vibrador, echó a andar por el áspero camino. Pedro indignado prorumpió, maestro, esta mujer hizo mal al dejar a su hijo abandonado a merced del azar por un mendigo. Y Jesús le repuso con acento y onda dulzura, en verdad, en verdad hoy digo que el pobre que no niega su socorro, al que amen esté, será bendito.